chicos bienvenidos otro día más a este canal en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el debut de hanser en manuel en la nc doblea recuerden que hace algunos meses atrás dimos la información de que este jugador había firmado con la universidad de northwestern state y desde entonces estábamos esperando el debut de hanser en manuel en la nc doblea este debut acaba de llegar y en este vídeo te traigo todos los detalles sobre todo lo que pasó en ese primer partido pero antes de iniciar directamente con el vídeo quería mandarle un saludo especial a yayo peralta uno de los seguidores más fieles de este canal así que bro un saludo para ti y bendiciones y si tú quieres ser saludado en los próximos vídeos pues solamente déjamelo acá abajo en la caja de comentarios ahora sí sin más preámbulos comencemos con el resumen y análisis de este primer partido lo primero que quiero comentarte es que lamentablemente a hanser en manuel no lo metieron a jugar en los dos primeros partidos de este equipo yo pensaba que iba a jugar desde el primer partido pero esto no fue así sino que tuvimos que esperar el tercer partido del equipo para que metieran a jugar a este jugador y en este tercer partido su equipo perdió 69 por 67 en contra de illinois stay en donde hanser en manuel solamente jugó 8 minutos y falló el único intento de triple que intentó aparte de esto también falló tres tiros libres de manera consecutiva y en conclusión terminó con 0 puntos en 8 minutos tenemos que ser sinceros este no fue un buen debut para hanser en manuel aunque también tenemos que destacar que solamente jugó 8 minutos y es muy difícil demostrar mucho en tan solo 8 minutos de juego pero también es cierto que falló todos los tiros al aro que intentó realmente todos pensábamos que este jugador iba a tener muchos minutos importantes en este equipo pero hasta este momento el coach casi no lo ha puesto a jugar como te dije no jugó en los dos primeros partidos de la temporada y apenas lo meten a jugar en este tercer partido donde solamente juega 8 minutos de juego esperemos que los próximos días estos minutos vayan en aumento para que hanser pueda demostrar que tiene talento y que ha nacido para jugar este deporte a pesar de su condición eso sí va a depender de hanser que estos minutos vayan en aumento por lo tanto tiene que aprovechar cada segundo que esté en la cancha hacer las cosas bien jugar para el equipo y obviamente tener buenos porcentajes tanto en la defensa como también en la ofensiva para que estos minutos vayan poco a poco creciendo hasta que jueguen minutos importantes en este equipo de norwestern state y digo esto porque un partido malo cualquiera lo puede tener así que a pesar de que no fue el mejor debut para este jugador con todo y esto yo tengo la certeza de que puede seguir mejorando y ganarse tanto la confianza del equipo del entrenador y también aumentar ese tiempo en cancha que es lo que realmente anda buscando hanser para demostrar todo el talento que tiene recuerden que este jugador tiene una de las debilidades que le impiden quizás dar el 100% que podría dar ya que le falta un brazo pero el simple hecho de estar aquí jugando en la nc doblea que es prácticamente un escalón menos que la nba pues esto nos demuestra el gran nivel y el talento que tiene hanser emmanuel y como te he dicho en vídeos anteriores con el simple hecho de estar jugando aquí ya ha cumplido sus sueños ya lo que pase de ahora en adelante ya es ganancia porque el simple hecho de jugar en una de las mejores ligas de todo el mundo pues lo posiciona como un jugador élite y como un ejemplo a seguir así que ahora todo depende de él y de lo lejos que quiera llegar ya que va a tener la oportunidad de demostrar de que esta hecho en una de las ligas más importantes y donde más te acerca a la nba así que esperemos que los próximos partidos a hanser se le pueda dar más oportunidad y más minutos en cancha para que pueda hacer lo suyo y que éste a la vez puede enfocarse en mejorar todo lo que tiene que mejorar en agarrar confianza y en romper la liga para que así pueda ganarse esos minutos y la confianza de todas las personas así que por mi parte esto ha sido todo y si quieres que le sigamos dando seguimiento a los partidos de hanser dentro de la nba pues déjamelo en los comentarios dale like y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que vayamos subiendo por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo